Volodymyr Zelensky se ha rodeado de gente famosa, sean artistas de cine, deportistas famosos, hasta criminales de guerra exiliados en Canadá. Pero es gente dispuesta al combate o propaganda por medio de famosos. Estos que dicen defender la democracia ucraniana lo hacen desde sus cómodas poltronas de oro. Zelensky duerme con el enemigo. Uno de los mejores pesos completos de la historia del boxeo, el ucraniano Vladimir Klitschko, fiero en el ring, no está listo para el combate en la guerra de Ucrania. Sí, así lo dice el gran campeón que quedará para los demás famosos que rodean a Zelensky. El peso pesado invencible que no quiere un round más. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El multicampeón ucraniano de boxeo, Vladimir Klitschko, hermano del alcalde de Kiev, Vitaly, arrugó y afirmó que no está dispuesto a morir por su país. Ciertamente, la imagen de Volodymyr Zelensky ha sido edulcorada en Occidente gracias a sus excelentes relaciones públicas con gente famosa, sean de la farándula o el deporte. En declaraciones al medio alemán ZDF, el pugilista ucraniano se preguntó a sí mismo, ¿estás listo para morir por tu país? Para inmediatamente responder, no, no estoy listo para morir por mi país, afirmó. El portentoso personaje de 1 metro 98 centímetros de altura, al parecer, no quiere un round más, esta vez en el teatro de operaciones militares. Estoy listo para vivir por mi país, es más difícil que morir, explicó el retirado boxeador, aunque ciertamente el tejo de filosofía que conlleva tal frase en el fondo es una excusa muy bien adornada. Muchos reclutas ucranianos no tienen la misma prestancia filosófica del boxeador ni tampoco la posibilidad de seguir viviendo en su país. Sin dejar a Rusia a un lado, Klitschko calificó los reclutamientos de Rusia como levas de esclavos. Afirmó que los soldados rusos que están en el frente han sido obligados a estar combatiendo. Haciendo un contraste entre el ejército ucraniano y el ruso, Klitschko nos muestra que también sabe de sociología. Los ucranianos son diferentes, somos gente libre. Aquellos de nosotros que están en el frente no es que hayan sido movilizados, aseguró. Más bien agregó, la mayoría están por su libre albedrío, decidieron ir al frente y esta es la diferencia, afirmó un muy seguro Klitschko, que se anotó en los que el libre albedrío le dictó que se quedara en casa antes de ir a pelear al frente. La estrategia del occidente colectivo y su poderoso aparato de propaganda pasa por edulcorar la imagen de Volodymyr Zelensky a los ojos del mundo. Para esa estrategia se emplean personajes famosos, actrices, actores y deportistas que, de alguna manera, convierten a un simple político en un líder global. Las tremendas falencias del liderazgo de Zelensky y sus colaboradores tienen su mejor muestra en el descalabro de la contraofensiva del ejército de Kiev, y en ese caso no hay figura posible que pueda limpiar tal humillación. Además, la mayoría de personajes famosos están, por lo general, bien lejos de Ucrania. Contradiciendo la versión de Klitschko sobre el libre albedrío de los soldados ucranianos, videos en redes sociales han mostrado a efectivos del ejército de Ucrania ejecutando levas forzadas en las principales ciudades del país. Volodymyr Zelensky, preocupado por la red de corrupción de sobornos para evitar el servicio militar, se vio obligado a despedir a todo el personal encargado. Los testimonios sobran. David Arahamía, líder del partido de Zelensky, servidor del pueblo, recomendó la implementación de una política de deportaciones de los países aliados de ciudadanos ucranianos aptos para el servicio militar. Al parecer, según la prensa alemana, este plan cuenta con el apoyo de Alemania. Los servicios de inteligencia teutones, según el tabloide Bild, proporcionaron un listado de 160.000 ucranianos refugiados en Alemania susceptibles de ser enrolados en el ejército de Kiev a sus pares de Ucrania. La sede de más reclutas por parte de Kiev es comprensible. Las estimaciones más optimistas hablan de 70.000 efectivos ucranianos caídos, solamente en la contraofensiva. Las cifras van y vienen, pero existe cierto consenso sobre la cantidad de 150.000 efectivos caídos en el trayecto del devastador conflicto de Ucrania. Actualmente en Ucrania está vigente una ley de movilización general que prohíbe la salida del país de los hombres adultos aptos para servir en el frente. La leva general centra su atención entre hombres comprendidos entre los 18 y 60 años de edad. En ningún momento Volodymyr Zelensky ha asumido que las bajas sensibles son producto de una planificación errónea de sus jefes militares, asesorados por la OTAN. La carencia de personal para el frente se debió a las estructuras corruptas que aceptaban jugosos sobornos de los infelices que pagaban por no perder la vida. Salta a la vista la siguiente pregunta. En el caso de aprobarse el plan de deportación de ciudadanos ucranianos para ir al frente, Klitschko entraría en la lista o tiene base especial. Estos personajes que se retratan con Zelensky muchas veces perjudican más de lo que ayudan. «He decidido tomar esta iniciativa y participar en la defensa territorial de mi ciudad y mi país», así dijo el excampeón mundial en febrero de 2022 a su arribo a Kiev. Posiblemente pensó que esto podía ser una pelea más de boxeo, uno contra uno. Los rusos demostraron que no. No está de más recordar que colegas boxeadores como Basil Lomachenko y Alexander Usyk tuvieron su bautismo de fuego. La atleta de biatlón Anastasia Mercushina se enroló y actualmente ostenta el grado de teniente en el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras. En cuanto a Klitschko, concretamente, el miedo es libre. Evidentemente, la cosa es muy distinta a la realidad donde el libre albedrío que existe es el de alta oficialidad ucraniana, denunciada y sancionada por sus manejos corruptos y repetidos maltratos a los soldados de bajo rango, principalmente aquellos que no tienen posibilidades de sobrevivir al conflicto. Después de ver tanta corrupción e incompetencia implicadas en el sistema que no me prestó atención ni a mí ni a mis heridas, ¿por qué iba a volver a ser un pedazo de carne en una trinchera? Se preguntó un soldado ucraniano que responde al apodo de Andree, citado por el diario británico The Times. Andree denunció las extorsiones que hacían oficiales y médicos del ejército para expedir certificados médicos falsos para evadir el servicio militar. En un rango entre 1.500 y 7.000 dólares se costeaban los salvoconductos. Según las revelaciones de la investigación, se expidieron 50.000 certificados médicos forjados. Pero el zainete montado por Kiev de presunta lucha contra la corrupción en pleno proceso de metástasis en toda la institucionalidad ucraniana solamente ha elevado ahora el costo de falsos documentos médicos a 20.000 dólares. El negocio redondo para aventureros y tramposos de toda clase. Siendo así, el señor Klitschko le hace un flaco favor a su jefe político Zelensky. Al igual que su hermano Vitaly, ardientes defensores de la unidad de Ucrania con el occidente colectivo, desde el primer día estuvieron comprometidos con el cambio de régimen en Ucrania en 2014. Es decir, conocen de primera mano las consecuencias de sus altos aventurados. ¿Será que Vladimir Klitschko pagó para evadir el servicio militar? Está más que demostrado, asumido incluso por la prensa occidental, de que el ejército ucraniano es mal dirigido y peor mandado. La oficialidad mantiene una conducta despótica con el personal subalterno, llegando al desprecio abierto. El presidente de Rusia informó que, haciendo balance, las fuerzas ucranianas han perdido 71.000 efectivos en la contraofensiva, 544 tanques de guerra y 18.000 vehículos blindados de distintos tipos. Evidentemente, ese terrorífico balance es la consecuencia directa de los mandos de Ucrania y la OTAN. En cuanto a Klitschko, posiblemente dejó su valentía en el último round en que subió a un ring de boxeo. En el fondo solamente muestra el temor de las élites globales y sus tarifados personajes de Oropel por el estado del ejército ucraniano. La realidad es simplemente... Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa, Tupalanchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos en el quechua milenario, Tupalanchis Kappa.